Tu presencia, oh Señor, es sobrenatural Y siempre lo que anhelo es poder sentirla más Llena hoy mi vida, y saciala de ti Porque estoy seguro, que no soy nada sin ti Ahora te adoraré, porque tú me amas Te adoraré, por siempre Ahora te adoraré, yo no puedo estar sin ti Te adoraré, te quiero sentir Tu presencia, Señor, en la que inunda mi ser Un empoderamiento cae sobre mí Cuando te adoro Te amo, Jesús Tu presencia, oh Señor, es sobrenatural Y siempre lo que anhelo es poder sentirla más Llena hoy mi vida, y saciala de ti Porque estoy seguro, que no soy nada sin ti Ahora te adoraré, porque tú me amas Te adoraré, por siempre Ahora te adoraré, yo no puedo estar sin ti Te adoraré, te quiero sentir Hoy queremos sentir tu presencia, Señor Desciende a este lugar Y llena nuestras vidas con tu gloria y poder Y por eso, Señor, ahora te adoraré Te adoraré, porque tú me amas Te adoraré, por siempre Ahora te adoraré, yo no puedo estar sin ti Te adoraré, te quiero sentir Te adoraré, te quiero sentir Te adoraré, por siempre Ahora te adoraré, porque tú me amas Te adoraré, por siempre Ahora te adoraré, yo no puedo estar sin ti Te adoraré, te quiero sentir Te adoraré, te quiero sentir